Si mi mamá me compra cinco mochilas y mi papá me compra cuatro, entonces son ocho. ¿Seguro? A ver. Tenías cinco de tu mamá, ¿no? Enséñamelo, por fin. ¿Y tu papá te compró cuántas? Tres. Tres. ¿Y si sumamos las cinco que te compró tu mamá, más las tres que te compró tu papá, enséñanoslo? Ay, ¿no? Enséñanoslo. ¿Cuántos son? Cuéntanos despacito para que lo veamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro. ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! Vale. ¿Y más? ¡Sí, yo tengo! ¡Siete! ¡Diez barquitos! ¿Y mi madre me quita un barquito? ¿Cuántos son? ¡Sí, tiene! A ver, saca... ¡Tiene! No, saca todos diez barquitos, ¿ustedes sabe ahí? ¡Diez! ¡Eso! Y dice que su madre le ha quitado uno. A ver, quitamos uno. ¿Cuántos quedan? ¡Nueve! ¿Cuántos, Jacobo? ¡Nueve! ¡Ole! ¡Sí, señor! ¿Está correcto, Adriana? ¡Nueve! A ver, hazlo tú. Pon los diez barquitos. ¿Y cuántos te ha quitado tu madre? ¡Uno! A ver, quítalo. ¿Cuántos te quedan ahora? ¡Uno! Vamos a dejar que Adriana lo compruebe. Ve contando, Adriana, los deditos. Un, dos, cuatro, cinco, 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 seis, siete, ocho, nueve. ¡Perfecto! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Si mi mami me compra dos muñecas y mi papi me compra otras dos, ¿cuántos? ¡Cuatro! ¿Está bien? ¿Son cuatro o no, Emma? A ver, compruébalo. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Cuatro muñecas! ¡Vamos! ¡No hay tu problema! ¡A la sillita! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Vamos!